No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de una buena semilla, buen abono y riego constante. También sabemos que quien cultiva la tierra es alguien que tiene paciencia. Y nos impacienta mirando la semilla y gritando, ¡crece, maldita sea, crece ya, rápido! Hay algo muy curioso en el bambú japonés y es algo que no es apto para los impacientes. Siembras la semilla, la abonas y la riegas constantemente. Hasta aquí todo bien. Pero lo que sucede es nada, no sucede nada. Realmente no pasa nada durante los primeros 7 años. Y si eres un agricultor en experto, dirás, he comprado las semillas equivocadas, o están plantadas en mal sitio, o no lo estoy haciendo bien. Sin embargo, durante el séptimo año, las semillas de bambú pueden crecer en apenas unas semanas hasta 30 metros. ¿Tardaron 6 semanas en crecer? No. Tardaron 7 años y 6 semanas. Durante los primeros 7 años, estas semillas están creando un complejo entramado de raíces. Para luego poder sostener ese crecimiento exponencial en esas 6 semanas. Están preparando la base de los cimientos. Si lo extrapolamos, en nuestra vida cotidiana queremos todo ya, rápido. Y no entendemos que el éxito es algo que va a fuego lento. Sobre todo, por tu crecimiento interno. Muchos de vosotros estaréis en un proyecto o en las redes sociales. Y al principio hay que trabajar sin resultados. Y esto es frustrante, y parece que te lleva a abandonar, te desanima. Pero no, estás forjando esas raíces como el bambú. En esos momentos debemos recordar el ciclo de la maduración del bambú. Y no tenemos que bajar los brazos ni desanimarnos, todo lo contrario. Está sucediendo algo dentro nuestro, y es que estamos creciendo, estamos madurando. Quienes no se dan por vencidos, finalmente, pueden ver esos resultados increíbles en cuestión de semanas. Lo complicado es estar 7 años creando el bambú. Así que el proyecto que tengas entre manos, el sueño que tengas, que sepas que esta es la mejor manera que vas a poder acabar consiguiéndolo. La clave está en no abandonar, es ser constante, disciplinado, y seguir luchando.